Suscríbete ahora mismo al canal y deja tu like. Lateradora historia de Sara666. Un día estaba un usuario llamado Carlos jugando Brookhaven, mientras iba recorriendo el mapa, se dio cuenta que había un carro que lo venía siguiendo todo el tiempo, Carlos al darse cuenta se detuvo para ver por qué lo estaban siguiendo tanto. Del carro se bajó una niña que se acercó a él y le dijo que se llamaba Sara, y que no tenía amigos y que necesitaba uno, pero, Carlos solo la miró y le dijo que se larguara y que lo dejara de molestar, pocos minutos después le llega un mensaje por privado a Carlos de una tal Sara666, diciéndole que si quería ser su amigo, a lo que Carlos terminó bloqueándola. Pero no sirvió de nada porque la pantalla se puso en negro y apareció un mensaje del perfil de Sara, diciendo que iban a ser amigos aunque no quisiera. Carlos solo sintió miedo y pánico al ver eso y decidió cerrar el juego e irse a dormir, cuando despertó se dio cuenta que no podía entrar a su cuenta de Roblox, y que por más que intentara ingresar a Roblox solo, sonaba una risa malvada y un mensaje de Sara, que decía que por no ser su amigo iba a sufrir las consecuencias, se dice que Sara666 ronda por los juegos de Roblox buscando nuevos amigos o nuevas víctimas. En un avión hay 100 ladrillos y se cae uno, ¿cuántos quedan? 99. ¿Cómo metes a un elefante al refri? No lo haces. Abres la puerta, metes al elefante y cierras la puerta. ¿Cómo metes a una jirafa al refri? Abres la puerta, metes a la jirafa y cierras la puerta. Abres la puerta, sacas al elefante, metes a la jirafa y cierras la puerta. El rey de la selva hace una fiesta, ¿dónde queda animal falta? La jirafa, porque está en el refri. Luego, hay un señor que quiere cruzar el lago, pero está lleno de cocodrilos y no se muere, ¿cómo le hizo? Brincando a los cocodrilos. Los cocodrilos están en la fiesta del rey león. Luego, al cruzar, se muere el señor, ¿cómo le hizo? ¿Se ahogó? Le cayó el ladrillo encima. Mamá, me mentiste. ¿Yo? ¿Cuándo? Me dijiste que mi hermano era un angelito. Claro, y lo es. Pues cuando lo he tirado por la ventana no podía volar. Let's do your lipstick. 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 Clarisa, y no has guardado tu ropa que te dejé ahí en la cama, ¿eh? ¡Ay, mamá! ¡No me estés mugiendo como vaca! Si no quieres que te mande allá a un rancho, allá para que te eduquen, donde hay vaqueros, grandotes, fornidotes, guapotes. ¡Ay, yo me voy contigo, mija! Hija, ve mi celular a ver si está en la, en el, ay, en la weá, en el auto, y si no se me cayó allá en la subía, porque yo me lo eché a la cartera y ahora no lo tengo. Artillo, artillo, hija, porfa, qué, 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 qué. Estoy hablando y buscando mi celo, viste que tu madre está a tomar, ¿s compete? ¡Golpéame! ¡Vamos a ella! ¡Te faltan bolsas! Solo tengo nueve horas para dormir. ¡Nueve! ¡Yo tengo siete! ¡Ah! ¡Siete! ¡Yo tengo cuatro! Esperen, ¿ustedes duermen? ¿Quién viste mejor? Yo le digo la modelo Como camina y se juega con su pelo ¿Quién es más probable que se meta en una pelea? ¿Quién crees que liga más? ¿Quién se liaría con más en una noche? ¿Quién es la más lista? ¿Quién es más probable que se pegue con una abuela? ¿Quién es la más graciosa? ¡Hola, hueones pobres! ¡Miren mi piscina! ¡Que liga más! ¡Que liga! ¡Una lura! ¡I wanna show the crush I go! Lo que queríamos hacer mi prima y yo Lo que no salió Amarillo, 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 otro grato no Chicos Tengo la casa sola, si fueron mis papás, vamos a decir grosería, yo empiezo Tonto Hola les vamos a enseñar nuestro día Primero nos levantamos, ya estamos acostumbradas a que se queme la casa Baño y nos ponemos algo bien fachero Luego nos compramos Robux o Si Osi Y vamos a nadar casi me ahogo gis 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 Después vamos a nuestro super Ferrari a modelar porque somos unas Modelamos como Bananas Y luego vamos a bailar como la Charlie Llegamos a nuestra casa y nos ponemos una pijama bien fachera Y nos vamos a dormir adiós No mames que asco ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Pues ya la tienes Pelón, 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 Pelón Ah, this bitch Mmm, patas Hoy es noche de sexo Hoy es noche de sexo Hoy es noche de sexo Mamá, mamá, oh mamá Mamá, mamá, oh mamá Mamá, mamá, mamá Mamá, mamá Mamá Puedo, pero tengo como 30 minutos disponibles nada más No, 30 minutos es muy poco, no alcanzo a matarte Sí, 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 eso pensé ¿Y el sábado? A ver, de hecho el sábado sí puedo, sí, sí, estoy libre Ah, ok, perfecto, perfecto Te mataré este sábado Pues yo no sabo No, se dice yo no sé, po Miren niños, no se dice yo no sabo ni yo no sé, po Entonces, ¿cómo se dice, maestra? Yo no sé Y si no sabe, ¿pa qué se mete? Si te enamora, pierde Toma otra No, 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 no No, 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 no Si quieres, no Estúpida perra, maldita idiota Cerra, maldita perra, estúpida Muerte, vete a la venta Tipos de peleas con mi hermano Cuando agarra mi teléfono sin permiso y está a punto de ganar una partida. Cuando peleamos en la comida. Cuando mi hermano cobra venganza. Después de ver Stranger Things. Guerra de Almohadas. Guerra de Almohadas.